Bueno gente, volvieron las reacciones al canal, si después de tanto tiempo Siempre digo que vuelven las reacciones al canal porque siempre como que reacciono Y dejo de reaccionar, vuelvo a reaccionar, dejo de reaccionar Entonces volvió una vez más las reacciones, hoy tengo ganas de reaccionar ¿Y qué vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar a otra vez un iceberg Yo creo que es lo mejor para reaccionar Vamos a reaccionar al iceberg de los icebergs, literalmente Nunca me puse a pensar que como no existía un iceberg de los icebergs Así que vamos a reaccionar al iceberg de los icebergs Parece un poco raro pero vamos a ver esa shit Arranca nivel 1, el iceberg de los icebergs, literalmente Es gracioso, pues aunque mucha gente efectivamente ve estos videos Lo cierto es que no todos saben lo que son los videos de icebergs Incluso algunos creadores de contenido desconocen esto A pesar de que ya han realizado videos explicando icebergs Pues... Mira voy a describir lo que para mi es un iceberg Y después quiero ver lo que es un iceberg Porque no quiero ser un topo que no sabe lo que es un iceberg Y vea videos de icebergs Para mi es un iceberg de cosas que pasan Y lo que está más arriba son las cosas que más se conocen Y lo que está más abajo en la profundidad es lo que menos se conoce Tipo cosas más escondidas Entonces por eso se dice iceberg Las cosas que están afuera del agua Que es como lo que se ve Y lo que está abajo del agua es como que no se ve ¿Se entiende? Yo creo que eso es lo que es un iceberg No todos entienden la metáfora La cual es representada por un iceberg Esto quiere decir Que así como cuando uno va por el mar u océano Vas navegando y te encuentras con un iceberg Únicamente serás capaz de ver la punta de este Esto sería un paralelismo respecto al lado oscuro De cualquier cosa Aunque lo cierto es que realmente mis videos No son un iceberg Pues un iceberg de internet Es una imagen donde se recopila Todo respecto a un tema Dejando arriba datos conocidos Pero conforme nos adentramos Estos son más desconocidos Extraños Raros U oscuros E incluso Con un toque de conspiración Por eso mismo mis videos En un inicio se llamaban El iceberg de X tema explicado Pues realmente el video como tal Es la explicación del iceberg verdadero En otras palabras Las imágenes son los auténticos Icebergs O sea está bien lo que dije o no Existen varias plantillas Que la comunidad de iceberg Ha empleado para hacer Los icebergs Normalmente Esta es la plantilla más Bánquenme que voy a buscar algo para tomar Ahí vengo mierda Carajo si que tarda Pará pelotudo Fue hasta corriendo Y todo como que carajo si es que tarda Normalmente Esta es la plantilla más utilizada Después aparecerían otras plantillas variantes Como las que tienen imágenes respecto a lo que se habla En el nivel al costado Mauricio Si no conoces a Mauricio posiblemente sea porque nunca has estado en una comunidad de icebergs Este es posiblemente una de las criaturas más misteriosas del mundo Este sería una criatura de especie hasta donde yo conozco desconocida Hay gente que asegura que es un delfín Otros aseguran que es un manatí Incluso hay quienes dicen que es una beluga Lo cierto es que incluso a día de hoy su especie sigue siendo un enigma Mauricio La estrellas se ha utilizado en las plantillas de icebergs y esta criatura tiene un origen desconocido Pues hay distintas versiones de como este logró convertirse Ya no solo en un meme dentro Las estrellas se apagan Los chidos los caen De icebergs Sino que también en cierta medida Los cracks se envejecen El búho amigo El búho hace los mejores icebergs Dentro de la comunidad hispana de icebergs Mauricio es eterno ¿Quién es Mauricio boludo? Pues aunque lo cierto es que la imagen de Mauricio ya se utilizaba en la comunidad inglesa de icebergs Lo cierto es que fue bautizado como Mauricio por la comunidad hispana Pues en un iceberg realizado por una persona Puso como único dato en el nivel de esta criatura la palabra Mauricio Desde aquel entonces este ser fue nombrado como Mauricio Que grande amigo Mauricio crack de los icebergs Che es re loco que Mauricio sea un ser acuático y esto tenga que ver con los icebergs El chabón este abajo de todo Entonces Mauricio crack eh Todo tiene sentido amigo Ya muy repetidos Por ejemplo los icebergs dirigidos al Mario 64 Pues este videojuego sería el que popularizaría este concepto Por lo que muchas personas con la finalidad de agregar más datos a este iceberg Harían sus propias versiones de este Y así ocurriría con algunos temas los cuales aunque no cuentan con videos Si que cuentan con los icebergs Es decir las imágenes y los datos de la investigación de los usuarios El fin de los icebergs Este es un video de un youtuber en el que afirma que los icebergs ya no son lo mismo Cosa con la que no estoy de acuerdo Pues realmente investigar sobre estos es realmente entretenido Y existe una gran comunidad interesada en este contenido Una prueba de esto es todo el apoyo que muchos creadores hemos recibido Además que me parece gracioso que afirme algo así Cuando precisamente fue este youtuber El mismo que preguntó a su propia comunidad En que consistían los icebergs Finalmente aunque agrego No tengo nada en contra de este youtuber Si que utilizó su video para afirmar que yo lo insulté Y afirmar que soy un soberbio Lo cual Beef entre icebergs Se puede decir que son icebergs Es mentira Pues él puso un fragmento fuera de contexto En el que yo lo saludaba de buen rollo Acá Te dejo el clip Y me alegro ¿Qué están hablando de mí? Nada Touche Que eres asqueroso hombre Eres asqueroso Y tu votación es una caca No te creas Touche Un besote en el siempre sucio Nada bro Lo re sacaba el contexto Era un porro boludo Que mucho respeto para todas las comunidades de iceberg Y ya está En resumen Solo te pido que Lo remataba boludo Pará como lo vas a cortar ahí amigo Auto icebergs Como que auto icebergs Los auto icebergs Son icebergs que la gente hace respecto a ellos mismos Yo me hice un iceberg O sea no me hice Me hicieron un iceberg Como si Carlitos hiciera un iceberg de Carlitos Esto A una parte de la comunidad les pareció malo Por lo que empezaron a catalogarlo de cringe Le quiero pedir disculpas a todos los icebergers No sabía esto Aunque la verdad de esto Es que tenían razón Pues la mayoría de auto icebergs Eran realizados por adolescentes O gente muy menor Los cuales No eran capaces de hacer Una correcta introspección Es decir Contar cosas importantes E interesantes de su vida Ya no solo para él Sino para una audiencia Ruins de Undertale ¿Cómo? Entre los youtubers que hemos explicado icebergs Creo que la canción más sobreexplotada Por la gran mayoría de nosotros Ha sido Ruins Precisamente la que puedes escuchar de fondo ahora mismo Aunque posiblemente la primera persona en utilizarla Fue el fantasma antisocial El cual hasta donde tengo entendido Fue el primer youtuber en habla hispana En hacer un video explicando Un iceberg Amigo Este es el padre de los icebergs El fantasma antisocial El iceberg de los icebergs Ya ha existido un iceberg de los icebergs Sin embargo Realmente Este era un iceberg referido A literalmente Los icebergs de la vida real Es decir Los trozos de hielo gigante Que se encuentran en el mar U océano Y no tanto dirigido a los icebergs de internet Ah épico, épico La comunidad iceberguera Cracks Algunos recordarán El sobreexplotado meme De Mr. Increíble Pues este Cuando se popularizó Durante una pequeña temporada Fue utilizado por algunos creadores de icebergs Sustituyendo la imagen del costado Por las distintas fases de perturbación De Mr. Increíble Eso del explotado fue ese meme Tararantan Tarararán Tun 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 Me agona todos los sonidos Copias de historias del búho y su influencia La historia del búho es muy crack eh Historias del búho es un youtuber que hace icebergs Este sorprendió a mucha gente por su voz Pues esta era bastante peculiar y buena La verdad desconozco si en algún momento Él lo mencionó Pero la voz que utiliza es una voz sintética Es decir generada por computadora Y no es su voz real Algo similar al programa loquendo Y muchos comenzaron a utilizar Esta nueva voz en sus videos Algunos incluso En videos de icebergs Esto llevaría a varias personas A ser señalados como de copias Sin embargo No estoy muy de acuerdo con esto Pues al final de cuentas Búho no fue quien creó esta voz O al menos eso creo Por lo que en mi humilde opinión No lo considero como tal Como una copia Pingüino del iceberg El pingüino del iceberg Es un spammer Que se dedica a ir a videos de icebergs A literalmente contestar A cada comentario En un principio pensé que únicamente Él estaba en mis videos El pingüino del iceberg Tiene muy buenos icebergs El pingüino del iceberg Tiene muy buenos icebergs Pero en twitter vi que realmente Se dedicaba a ir a un montón De videos de youtubers Que hacen icebergs A hacer spam descarado De su canal Yo por mi parte Lo oculté de mi canal Por lo que posiblemente Aunque él comente Sus mensajes No aparecerán Vamos a ver el pingüino del iceberg A ver Que hijo de mil Sigue siguiendo sus sueños Yo lo banco eh Hace un año Que sigue sus sueños El pingüino del iceberg Existe una gran polarización Respecto al contenido De icebergs Respecto a que Si estos deberían Llevar una voz loquendo O sintética O por otro lado Una voz humana Quienes defienden Al loquendo Dicen que estas voces Le dan un toque especial A los icebergs Mientras que El show banco Mucho que Los icebergs sean Con loquendo Con una voz sintética Me parece bastante piola En una voz humana Dicen que ya Les cansó el loquendo Son gustos Y que prefieren Voces pues Valga la redundancia Humanas Lo cierto es que No importa lo que te guste Con que disfrutes Del contenido Y tu seas feliz Todo debería de estar Bien Existen unos icebergs troll Es decir Que lejos de pretender Llevar a cabo Una investigación Simplemente Tienen la intención De trolear Tales como El iceberg de tu mamá El iceberg del CP Que realmente Solamente Son palabras bait Y el iceberg De la censura El iceberg de la censura Todo censurado Reacciones a icebergs Son muchos Los streamers Y youtubers Que reaccionan A icebergs Lo cierto es que esto Aunque algunas personas Crean que es malo Realmente no lo es Todo lo contrario Al menos en lo personal Me encantan algunas reacciones A mi contenido Pues me gusta ver también La opinión de otras personas Respecto a mis videos Incluso algunos reaccionadores Lo hacen tan bien Que aunque ya se han visto Mis videos O mis icebergs También se los vuelven a ver Cuando ese streamer Los reacciona Grande, grande Nivel 3 Cabeza de Wario La popularidad Este es un dato Que ya muchos sabrán Y lo recalco Ya que esto Fue la popularización De los icebergs Un video En el que se veía La cabeza de Wario Correteando a Mario Y que se descubrió Que realmente Pertenecía A una antigua Presentación de Nintendo Esto Comenzó el rumor De que cada copia De Mario 64 Estaba personalizada Y esto Fue el inicio De los icebergs Por lo que esto Quiere decir Que no necesariamente Desde su origen Todo lo que veas En los icebergs Tiene por qué ser Necesariamente cierto Y es por eso Que las cosas de terror Y creepypastas Yo siempre las toco En el nivel 3 Pues Estas Aunque no son reales Pueden asustarte O como mínimo Hacerte sentir Algo incómodo Los icebergs En tiktok Desinforman Ahora los icebergs En tiktok Son medio cualquier cosa Existen icebergs En tiktok Estos Siempre llevan de fondo La canción Bloom Y no suelen Explicar los puntos Sino que solamente Lanzan datos Con videos de fondo Mientras suena La mencionada Canción El origen de los icebergs Supimos que con la cabeza De Wario Se popularizaron Los icebergs No obstante La metáfora del iceberg Respecto A que únicamente Vemos una parte De la realidad Existe hace muchísimos Años atrás Datan algunos registros De internet Aproximadamente Del año 2015 Que la metáfora Del iceberg Decía Que google Y demás sitios Que podemos acceder De la manera normal Y cotidiana En un buscador Únicamente Representaba El 5% Del internet Mientras que El 95% De todo el internet Se encontraba Oculto Para un usuario Promedio Así es Estoy hablando De la deep web Y de la dark web Un sitio oculto En el que En aquel entonces Era un enorme misterio Y un enigma Pero si podemos saber Que lo que se encontraba Por estos sitios Realmente son cosas Sumamente ilegales Me gustaría Poder confirmar O desmentir Alguna de estas cosas Pero lo cierto Es que nunca he entrado En la deep web 5 likes Y hago un stream Entrando en la deep web Mierda Nadia no entra en la deep web Lo único que sé Respecto a esta No sé ni como se entra Son anécdotas contadas En videos de youtube O en distintas redes sociales Respecto a todo aquello Que puedes encontrar En la deep web La comunidad expert Está llena de X Estás familiarizado Con la palabra Edgy Un edgy en internet Es un usuario Que dice ser una persona oscura Provocativa En ¿Quién del chat Es edgy boludo? ¿Quién del chat Es edgy? Levante la mano A ver, a ver Voy a ver el chat Ahora mismo Yo, yo, yo Bueno gente Tendré una comunidad edgy boludo Incluso un poco extraña Ya sea por decir frases Como Yo nunca he llorado En un entierro O yo ya he visto Lo más horrible De internet Pues lo cierto Yo también soy edgy gente Es que la comunidad Tanto inglesa Como hispana De icebergs Está llena de gente así Lo cual tiene sentido Pues lo cierto es Que en los icebergs Podrás ver literalmente Lo peor De internet En los icebergs Se suelen ver teorías Algunas pueden ser mejores Que otras Pero lo cierto es Que los icebergs Al tener un público Conspiranoico Es decir Gente que cree Que vive Bajo una lupa Constante O que incluso Llega a haber problemas Donde no necesariamente Los hay Esto hace que existan Teorías poco fundamentadas Como que todos vivimos En el sueño De una persona Y aunque Ojo Aclaro Aunque una gran parte De la comunidad De icebergs Sea así Lo cierto es Que no necesariamente Todos los usuarios De la comunidad De icebergs Son así ¿Qué hay debajo del iceberg? Han existido Distintas interpretaciones Respecto a que existe Bajo de un iceberg Hay gente que cree Que simplemente Se ve el abismo Del iceberg Mientras que otras personas Lo interpretan Como un abismo Que llega a otra dimensión Carlos Aunque lo cierto Es que lo que existe Debajo de un iceberg Varía Pues este Es realmente Un trozo de hielo Flotante Sobre el mar Que por las olas Se desplaza Nivel 4 Iceberg del sexo Nah boludo 25 likes en este video Y lo reacciono Para el próximo video Hubo CP3 CP3 En Yellow Posting 1 o 2 Según el testimonio De algún Citripio Algunos usuarios De Yellow Posting Llegó a existir Contenido prohibido Que incluía A gente menor De edad Aunque sobra decir Que esto Es altamente Improbable Pues ya no solamente Tenían que esquivar A la administración De la página Yellow Posting Sino que también Tenían que burlar La seguridad De Facebook Nivel 5 No jodas Yellow Posting 1 y 2 Como ya mencioné Anteriormente Fueron los grupos Donde se juntaba La mayoría De la comunidad De Iceberg A nivel Hispanoamerica Lamentablemente Ambos fueron tirados El porqué Yellow Posting 1 Fue tirado Hasta donde yo sé Es un misterio Y únicamente Son pocos Los privilegiados En saber Esta historia Pero por otro lado Yellow Posting 2 Es una historia Completamente diferente Pues la razón De que Yellow Posting 2 Cayera Fue debido Que a alguien Se le ocurrió La idea De hacer El Iceberg De la forma De autoacabar Contigo De autoacabar El Iceberg De la paja El Iceberg Los Media La comunidad De Iceberg Hispana Tiene varios Icebergs Perdidos Esto debido a cierres De grupos de Facebook Como Yellow Posting O Yellow Posting 2 Pues Estos eran los grupos De Icebergs Más populares En su momento Por lo que Su caída Hizo que aquellas personas Que no guardaran Sus Icebergs Que habían hecho Terminaran Perdiéndolos Para siempre Jonathan León Y su emperra Jonathan León Era un usuario De Yellow Posting Que se encargaba De utilizar La reacción Me enoja En todas las publicaciones Del grupo Yellow Posting Ah Me enoja Amigo Esos son re haters Cuando habrían Antes de textear Sobre like Que es eso de Me enoja ¿Quién usa Facebook todavía? No puedo creer Que haya gente Usando Facebook todavía Buscando información Para este Iceberg Intenté hablar Con una comunidad inglesa De Iceberg Y les dije Que buscaba información Para un Iceberg De esta comunidad Y aunque todos Fueron educados Si que me dijeron Que esto no era Una buena idea Y me dijeron De manera textual Algunas de las cosas Es mejor dejarlas En el pasado Y se negaron A contarme Nada más Como si algo Estuvieran Escondiendo Mauricio Fan de Cutis El verdadero origen De Mauricio Es bastante oscuro Pues según se dice Mauricio Era el padrastro De quien había hecho Ese auto Iceberg Pues Mauricio Se encontraba Realizando Onanismo Mientras veía A la hermana Del autor De este Iceberg Dormir Si existe Tendrá Un Iceberg Esto se ha vuelto Ya casi Que una regla Si existe Tendrá Un Iceberg Pues lo cierto Es que el fenómeno Del Iceberg Ha crecido mucho En estos últimos tiempos Por lo que puede Que lleguemos A un punto En el que todo Producto de interés Sea del medio Que sea Pueda llegar A tener Un Iceberg Agradezco a los miembros Por apoyar Todos los meses A este canal Este fue El Iceberg De los Iceberg La verdad Interesante ver esto Espero que les haya gustado Este Iceberg Increíble